y tarde si bienvenidos a tu canal del tío naitcv y el tío naitc 2.0 gente por favor hoy si necesito un like esta mentirosa tiene que caer esta mentirosa tiene que ser descubierto así como hacer descubierto el fmln señores esta desgraciada de la nabel belloso con la dinargueta andan engañando a la gente bueno no engañando sino que estos veteranos de guerra y ya sabemos que quieren vivir del de lo de lo de lo de gratis la nabel belloso dice acompañamos a nuestros compañeros y compañeras veteranos que llegaron hasta la asamblea legislativa a presentar una pieza de correspondencia exigiendo que se cumpla la gradualidad de la ley beneficiados y prestaciones para los veteranos y su familia aumento de 100 dólares a la pensión se inicia el proceso de indemnización que la ley establece pagando una primera cuota de 500 dólares bueno como ven aquí la dinargueta y la anabel belloso llevaron a los excombatientes afuera de la asamblea este maestro ya sabemos quién es este señor este maestro anda berrando todo o sea de todos lados quiere agarrar dinero el viejo este vivian viejo tramposo pero no es ese el tema en sí sino que este par de desgraciadas van a ser descubiertas y desmentidas le voy a por favor necesito que me den un like en este vídeo si necesito el like para que la gente vea como anabel belloso está incriminando a los ministros y aparece una persona que está que ha estado de antemano en eso el conflicto de los veteranos y de los de los de los como llama de los compañeros dice los compañeros de los veteranos y los excombatientes sean por favor no no dejen de ver el vídeo este la nave donde habla anabel para que puedan entender el contexto de los otros vídeos que vienen porque es donde se acaban a esta desgraciada que anda mintiéndole a la gente sigue llevando gente a la asamblea en todas las marchas que van para la asamblea tiene que salir si no es ella en la dinargueta o la la claudia ortiz pero siempre tienen que salir esta escuchen lo que dice aquí la nave el belloso sobre los ministros y para echarle más leña a lo a la gente para que se vaya en contra del ministro y decimos combatientes porque siguen acá en pie de lucha combatiendo por la reivindicación de sus derechos quiero también sumarme al reconocimiento a esos años de su vida entregados por la transformación de nuestro país para abrir las puertas al proceso democrático que venía transitando el salvador y que hoy por hoy sufren grandes retrocesos en materia democrática y en materia de violación de derechos humanos ustedes entregaron en sus años de juventud esa época tan valiosa en la vida de las personas si están valiosas en las personas en la que ellos engañaron para que fueran a perder para ellos para que para que al final terminarán con con arena juntito para que terminar terminarán como burgueses para eso pelearon los tontos que están ahí los que llegan hoy a reclamar una pensión para eso pelearon para ellos porque mírenlo si usted se va a ver la gente que está ahí mire si usted ve la gente que está aquí esta gente no lo va a ver de lujo esta gente no lo va a ver que tiene lujos porque porque los únicos que quedaron con lujo fueron ellos mire la gente aquí mire toda rascuache mire la gente mire y no es por discriminar a las personas pero para que pelearon para que para que el fmln fuera rico y tuviera dinero para eso pelearon porque porque el pueblo siempre quedó jodido ellos no lucharon por nada del pueblo miren aquí la gente a los vetos rascuatraches uno que otro mire y quienes quedaron como ricos fueron ellos sigamos escuchando la cascabel a una lucha por transformar la realidad del salvador quienes hemos crecido después de la firma de los acuerdos de paz y reconocemos la memoria histórica como parte fundamental de un país para no repetir la historia y no caer en esos mismos errores del pasado valoramos su lucha y no sólo se lo decimos sino que les hemos acompañado y también por eso en esta mañana reafirmamos ese compromiso recibiendo esta iniciativa aquí nos veíamos yo creo que hace un año también verdad porque yo debo reconocer también a los veteranos veteranos excombatientes que nada ni nadie los ha detenido ni la pandemia en plena cuarentena ni los regímenes de excepción que se vuelven también riesgos ante las movilizaciones han sido una limitante para que ustedes mujeres hombres valientes desde la calle que como decía la compañera dina no pertenece y nadie nos la puede quitar hacemos la voz hagamos la voz hagamos incidencia y exijamos a quienes toman las decisiones que cumplan la ley la ley de beneficios para veteranos y veteranas es clara tiene que tener un cumplimiento gradual pero desde cuando esos beneficios están estancados y no hay voluntad real de parte de este gobierno ni de sus diputados y diputadas en la asamblea legislativa para mejorar las condiciones de sus prestaciones esta semana también se ha conocido del tema de pensiones pero no sé si ustedes escucharon las declaraciones del ministro oiga aquí viene con la cizaña para el ministro de hacienda echándole a la gente encima escuchamos escuchamos que a él no le parecía justo que se incorporara el tema de veteranos en esta discusión y por qué no va a ser justo y son parte fundamental de la población de los sectores vivos de nuestra población que además ya tienen un respaldo de ley en esta discusión lo que debería hacerse no es en este momento digamos estar pensando que van a cambiar la ley porque en esto que tenemos hoy configurado cualquier cosa puede ser un retroceso en lugar de un avance lo que debe exigirse que se cumpla lo que ya es una conquista que no es un regalo porque al final todos los derechos son una conquista y ustedes han luchado arduamente porque sean reconocidos es importante que sigan de esta forma de manera organizada de manera conjunta exigiendo ante las instancias correspondientes el cumplimiento de esos beneficios es inadmisible es inaudito que el gobierno siga despilfarrando el dinero siga agarrando el dinero de todos y todas porque es el dinero público para chilear como la mundial se ha dicho acá siguen endeudando el país perdonan impuestos a los ricos dicen que van a perdonar los impuestos a los que vengan a invertir en bitcoin eso es lo que andan ofreciendo pero porque no se ponen en función de cumplir con los grupos de nuestra población más vulnerables y donde ustedes como veteranos y excombatientes están ahí como una parte principal bueno como escuchan las palabras de la desgraciada está engañando a la gente bueno engañándola porque esta gente que está ahí este lo ocupan ellos como tontos útiles se le llama tontos útiles porque los ocupan para que para amar desorden para querer desestabilizar supuestamente al gobierno y por qué lo digo porque escuchen las palabras de este viejo delincuente de este viejo ladrón de este viejo que siempre anda queriendo agarrar hueso de todo lo que dice le dice a la gente que es lo que vamos a hacer si no lo aprueban las pensiones amenazando a la asamblea y al gobierno escuche perdón 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 el audio ahorita ahorita ponemos el audio escuche y eso también es violación a la ley solo le pedimos que cumpla la ley hombre no le estamos pidiendo nada más presidente buscále presidente buscále presidente buscále solo eso le pedimos que cumpla la ley miren este año nos robaron 40 millones de dólares y hoy todavía no tenemos el pisto para pagar noviembre oiga lo que dice el viejo nos robaron 40 millones de dólares y cuando ha tenido 40 millones de vio desgraciados en la bolsa en diciembre qué bárbaro qué vamos a hacer si no nos pagan compa escuchar lo que dice el hombre va que vamos a hacer si no los pagan compañeros que más lo dicen uno sacarlos que no es que esto lo que hacen ellos es calentarle la cabeza a la gente a este tipo de gente tonta que se la calentaron de jóvenes o sea que estos viejos estos eran jóvenes y eran pendejos llegaron a viejos y también siguen de pendejos y hoy todavía no tenemos el pisto para pagar noviembre oiga al fondo lo que dice la gente cuando él dice que vamos a hacer compañeros oiga oiga por favor no podemos quedarnos de brazos cruzados deben de pagarnos esto no es limón a lo que le estamos pidiendo es nuestro derecho y por eso este día estamos frente a la asamblea legislativa para presentar y entregar una propuesta de reforma al presupuesto para que nos aumenten a 200 dólares y que nos paguen los 500 dólares de indemnización quiero hacer oficialmente la entrega bueno ahí es el entrega de los papeles a la inarqueta y a la nabel belloso a estas dos parásitos estas dos lacras como las ven ahí miren hablando con los excombatientes aunque aquí hay algo de razón o sea no razón sino que aquí deberían de revisar estas listas de la gente que según es combatiente porque hay gente que no ha combatido solo se ha metido a decir ajá que hay hueso aquí me meto di aquí me lucro aquí estas dos desgraciadas pirañas tienen que caer pero gente aquí viene lo bueno y viene lo mejor de este video por favor regálame tu like que esto llegue a más gente porque la gente tiene que saber lo que se va a decir ahorita esta persona aparece en tiktok desmintiendo a los veteranos y al fmln él no es excombatiente pero tiene familia que ha sido excombatiente y habla claro sobre lo que está sucediendo veamos hoy amanecí contento hoy amanecí feliz que fácil verdad es acusar a los diputados verdad verdad que si que fácil es venir y acusar a este que culpa tiene este gobierno de las promesas que el fmln les prometió a ustedes y lo peor que allí en esa manifestación chuca tienen a nabel belloso a dinar gueta y esas cagadas que saben de veteranos de guerra a recibir las piezas de correspondencia van no cabrones mire veteranos de guerra yo les voy a decir algo hijo de puta ustedes han sido los más beneficiados de toda esta guerra cabrona basura que pasó en mi país ustedes veteranos de guerra han sido los más beneficiados de todos los tiempos se los digo por experiencia y por hechos reales ahora bien a cada veterano de guerra se le hizo la inmobilización de guerra se acuerdan todos nos acordamos de esa feria que le entró ajá a los veteranos de guerra no obstante de eso quedaron indignizados para toda la santa faquen vida ahora vienen y piden más billetes saben algo les voy a decir loco yo sabía que el ataque que venía después de lo que el presidente anunció no era fácil pero esto de los veteranos si se están mamando si se están mamando esto no veteranos de guerra esto esto en realidad puta a mi hermano le dieron en aquel tiempo en aquel tiempo casi 90 mil colones de los desmovilizados de los desmovilizados de guerra eh le dieron parcelas le dieron tierras también estos culeros le dieron tierras cinco manzanas de tierra a la guerrilla y a la fuerza armada muchos de esos las vendieron bueno en el pleno 2022 no tienen absolutamente ni mierda lo que tienen es andarle pidiendo al gobierno todavía no depende cuántas escuelas nuevas dejo tu mauricio funes depende gorgojito cuántas escuelas nuevas dejo tu mauricio funes hablemos de las reformas de pensiones hablemos de las reformas que le dejó a los veteranos de guerra a la FMLN como ven ahí lo dice y aquí viene la segunda parte que cada vez se va poniendo mejor sigamos viendo sigan viendo ya que tanto te la venís picando de San Virgo ay hablemos hey gorgojito gorgojito vení pa acá hablemos hablemos este Fidel Guevara hablemos de las reformas de pensiones que tu FMLN le dejó culero hablemos de las promesas que le hizo a los veteranos de guerra porque no hablamos de eso porque te me vas a adelantar ahorita pues te conviene la escuela el aeropuerto el satélite el tren bala te conviene no maje retrocedamos el tiempo atrás vengamos y hablamos de la reforma a la ley de pensiones o se le ha olvidado eso perdón Fidel perdón como me dijiste como 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 dijiste como dijiste ah Fidel Guevara perdón como me dijiste enseñanos hijo de la gran 700 millones cual fue la reforma que estos culeros es más decime decime en 10 años cuanto el FMLN le aumentó a las pensiones de los veteranos de guerra decímelo dígamelo cabrón en 10 años dígame en 20 años cuanto el FMLN le aumentó a la pensión de los veteranos de guerra dígamelo a ver a ver a ver a ver hijos de puta veteranos de guerra porque no le exigieron ni mierda al gobierno del FMLN que fue el más hijo de puta que les prometió a ustedes porque no le dijeron ni mierda a estos hijos de puta que estaban en el poder porque viene un viejo culero de playa y que dice llamarse veterano de guerra y dice los diputados de nuevas ideas nos prometieron no hijo de puta los diputados de nuevas ideas no estaban cuando ustedes andaban en la guerra culeros allí estaba Salvador Sánchez Serén Melardo González Cifrido Reyes esos eran los hijos de puta que andaban allá porque ustedes vienen y le reclaman a los diputados de nuevas ideas sigamos con la tercera parte porque tenemos varias partecitas así está el video pero ahí están escuchando ustedes como se lo están acabando pero hay que hay que enseñarle un poco de historia Fidel Guevara porque este este maje no sabe de historia Fidel Guevara después de los acuerdos de paz hubo una desmovilización de guerra oye Fidel para que te vayas enterando maje para que te vayas enterando de lo que nosotros venimos hablando ahí después hablamos de las escuelas de lo que vos querás pero ahorita voy a tocar los veteranos de guerra después de los acuerdos de paz vino una desmovilización de guerra ¿qué? alivianó no solo a la fuerza armada sino a la guerrilla les dieron tierra les dieron tierra y les dieron dinero para comenzar una nueva vida y levantar la economía en El Salvador la levantaron ¿qué hicieron de El Salvador? ¿qué hicieron? ¡jajaja! ¡hijo de puta! ¿no se acuerdan? ¡jajaja! ¡estoy acordando! no pero lejos de esos quedaron indignizados ¿verdad? con una pensión baja pero quedaron allí ¿pero qué dijo el FMLN? que esto se los iba a trepar que les iba a dar 700 dólares al mes que les iba a dar no por eso hicieron ganar al FMLN ustedes veteranos no se acuerdan culeros no se acuerdan que por esas promesas chuca de aumentar a la pensión de ustedes de hacer una ley de pensión no se acuerdan que por eso el FMLN llegó al poder también pero es muy vergonzoso verlos en la calle ahorita reclamarle a un gobierno ¿verdad? que les aleve la pensión que les dé 300, 400 500 es mamado eso ¿verdad? me estoy equivocando díganle los bichitos cascosos de 15 años 16, 17 años que pertenecen al 3% que vengan donde el bicho 24-7 que les voy a enseñar que son las las putas realidades de la vida ¿qué es la mera verdad de la vida? a estas alturas los veteranos de guerra le dieron estabilidad al país después de los acuerdos de paz ¿qué hicieron con todo ese billete hijueputa? que el estado sigue señores no se vayan no se vayan que esto se está poniendo más bueno cada vez se pone más bueno les están dando por la cara los corcojos sigan viendo que el estado salvadoreño nuestros putos impuestos nuestros malditos impuestos iban allí ¿qué lo hicieron? ajá cabrones ahí andan reclamando hasta Anabel Belloso la bicha ¿a dónde andaba esa bicha en la guerra? ¿a dónde andaba esa tripuda en la guerra? y allí que el FMLN que son hipócritas manadas de lobo son una amenaza una amenaza global para el salvador hijos de puta andan pidiendo dinero a cada rato viene una rey a la reforma de pensiones y ya sale todo hijos de puta gorgojal a las calles a exigir ellos también no cabrones ustedes no le exigieron nada a Mauricio Funes ese es el coraje de nosotros ustedes vienen y le quieren exigir al gobierno todo cama covija y pija están equivocados cabrones y para los bichitos inmaduros que no saben de historia vengan les voy a decir yo muchas cosas de las que ustedes no saben o sea aquí aquí la cuestión es que el abuso a la población salvadoreña aquí la cuestión es que cada centavo hijo de puta son nuestros impuestos también esas son las verdades de la vida ahora dígame en que nos beneficia la pensión a los veteranos de guerra ahí no dicen ni mierda porque el fijol está caro ¿verdad? ¿de dónde vamos a sacar para tantas putas pensiones? o sea eso es puntilla aparte pues puta pero estos quieren solo porque vienen y anuncian una ley a la reforma de pensiones para las personas putas que en verdad lo necesitan vienen dos días tres días después y salen los veteranos de guerra a exigir al gobierno también que les aumente a coma mierda relajen la dona mae relajen la dona a la mierda van a mandar a la pieza puta sigan viendo sigan viendo que viene la otra parte señores viene la quinta parte ya solo falta una parte más pero sigan viendo donde le están pegando la arrastrada a esa tripuda dijo a la tripuda de Anabel Belloso muchos no sean pendejos no caigan en el juego no caigan en el juego del FMLN no sean así de ilusos de la mente ustedes creen que esa puta pieza de correspondencia esa ley o ese presupuesto va a ser aprobado solo por Canabel Belloso o Dinar Guetta lleven esas piezas allá arriba no hombre loco están equivocadísimos así no se van a hacer las cosas las cosas no se van a hacer al estilo de antes las cosas se van a hacer como el gobierno del presidente Bukele lo decida como el gobierno del presidente Bukele lo decida no se va a hacer como ustedes quieran veteranos de guerra no se va a hacer como ustedes quieran Anabel Belloso Dinar Guetta FMLN Areneros 3% aquí se hace lo que el gobierno dice hijos de la guayaba ninguno de ustedes está por encima del gobierno ninguno de ustedes está por encima de los 56 diputados que el pueblo salvadoreño le pudo en bandeja de plata al presidente para que no se fueran a pasar de verga por eso es que la población salvadoreña le tiró la mayoría de diputados al presidente para que fueran sus guardaespaldas cabrones y allí los tenemos les queda claro así es que veteranos de guerra seguir pidiendo dinero en las calles dale cabrón exijan exijan pero nomás les recuerdo que a ustedes se les dio buen billete money dinero se les aflojó a ustedes después de los acuerdos de paz para que evolucionaran hicieran dinero fueran dones dones don veteranos de guerra fueran ahora don veteranos de guerra pero como ya acertaron todo lo que les dieron después de los acuerdos de paz después se quedaron mamando las tetas del pueblo salvadoreño el FMLN no les dio ni mierda pero hoy mantienen a Anabel Belloso ahí atrás como es eso veterano como es eso mierda como crees que yo te apoye en una maldita manifestación no hijo del vice no me lo aceleró se lo aceleró el compadre y aquí le pega la última chamarriada que es la sexta parte escuchemos como le pega la barrida a Anabel Belloso para terminarla de acabar como crees que yo te apoye en una maldita manifestación si ella tiene las putas lacras que le ha robado al país como maldita mi página se va a poner a favor de ustedes veterano como remalditas si estoy viendo esas lacras que están atrás que se están burlando en su puta cara de ustedes y yo como maldita los voy a apoyar papá jamás en la puta vida no hombre eso es ataque directo al gobierno eso es ataque directo al gobierno esta mierda no es que ustedes exijan ese es un ataque hijo de puta pagado para el gobierno esa es toda la puta publicidad que tienen esa va a ser toda la puta publicidad que sacaron están descontentos por la nueva ley a la reforma de pensiones les va a callar el hocico les va a callar el hocico cabrones ya verán yo ya presiento la callada jeta que se viene en los próximos días tú y yo estamos de acuerdo con lo que el presidente está haciendo y los veteranos de guerra saben que el FMLN no les cumplió a ellos usted veterano de guerra que anda marchando en las calles ahorita exigiéndole un aumento a su pensión usted sabe que allí tiene a Nabel Belloso y a su cúpula atrás de ella que no les cumplieron lo que les prometieron a ustedes ¿por qué de hipocresía permiten que gente como esa salga todavía y les ponga la cara enfrente y ustedes le digan ay diputada Nabel Belloso ay FMLN hijo de puta para ser más semejante hijo de puta si allá está Mauricio Funes en Nicaragua cabrones allá está Salvador Sánchez Serén si Frido Reyes está en su puto médico cabrones que re malditas tenemos que para que entiendan tajo de hijos de puta que putas tenemos que hacer nosotras para que ustedes entiendan cabrones ahora quieren venir a culpar a Nayib Bukele de las incompetencias del FMLN ¿por qué no se hartan mierda cerotas del FMLN? ¿por qué no con mierda cabrón? como ven ahí fue una mega arrastrada gente por favor déjame tu like llegamos al final de la noticia estuvo buena estuvo buena por favor regálame tu like y regálame tu comentario porque la verdad que este se los acabó se los terminó de acabar no olvides suscribirte al tío hijo del gringo see you later my friend bye 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 bye